Como concejal realmente ha sido una experiencia maravillosa pues de servir y muchas gracias a la ciudadanía por la elección pues creo que no les he defraudado más bien ha sido un estudio constante de cada una de las leyes que se necesita para ir actualizando las ordenanzas, ir reformando las ordenanzas porque realmente es una labor amplísima de los concejales en estos cinco años realmente como miembro de la comisión de legislación y de fiscalización he tenido que estar al tanto de todos los cambios de las leyes que se vienen haciendo porque el concejal que no se va actualizando no va a poder actualizar ni revisar y que esté de acorde a las leyes. En cuanto a las obras como vicealcalde pues realmente he tenido esa oportunidad de hacer el nexo entre los concejales y el señor alcalde, entre los concejales y la ciudadanía pues el apoyo que se ha podido dar a los proyectos que se han venido desarrollando y que son muchos de nuestro cantón, tenemos casi todas las calles asfaltadas tenemos la escuelita especial, el parque 26 de junio claro que algunas diferencias hubo pero en el bien de la ciudadanía todo se ha llegado, los acuerdos se ha podido apoyar al señor alcalde en estos temas también a través de los presupuestos participativos de las comunidades se ha llegado con muchas obras entonces todo eso los señores concejales han estado atentos y se han aprobado aquí a través de los informes porque nosotros sesionábamos semanalmente cada uno de nuestros y se presentaban los informes a la sesión de consejo para que sean aprobados muchas gracias pueblo de Girón, muchas gracias a la ciudadanía por haberme permitido estos cinco años servirles bueno, pendiente hay que reformar algunas ordenanzas porque las leyes en los últimos años han tenido un cambio muy amplio incluso el COA, el código administrativo pues realmente toda la parte administrativa tiene que ser regulado ya en función de ese nuevo código que está vigente yo creo que la próxima administración casi todas las ordenanzas que están tienen que ser reformadas de nuevo hay el código ambiental también que entró en vigencia el año pasado en abril dentro del fraccionamiento también necesitamos actualizar ya con la ley de tierras con el nuevo código ambiental pues que esté ya de acorde entonces le queda una labor muy ardua al próximo consejo también lo importante y lo básico para poder continuar y desarrollar las obras es que nos pongamos de acuerdo que no tengamos miedo como humanos podemos errar como humanos podemos tener diferencias otros criterios pero el fin, el proyecto, a donde queremos llegar debe ser el mismo servir a la ciudadanía con obras www.achiras.net.es el portal de Girón el portal de Girón